Gracias nuevamente, por permitirnos hacer esto, con todos nuestros excesos. Gracias por haberte distanciado. Sí, 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 gracias. Gracias, gracias. Ok, siente manos entonces. Es este. Leviano, el pato. Dale, Leviano. Acá. ¡Vamos! 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 Se ganó por venir y cuatro jueves de gloria, Rosario, capitán de este punto adentro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!